¿Cómo me defiendo de alguien que dice? Hipócrita. Ajá, como el tema de, oye, no, criticas esto, pero tienes un iPhone. Claro. Ya te escuché alguna vez decirlo en otras, y quiero ver. Sin problemas. Lo repitas cómo se maneja. Me encanta esa explicación. Porque es la que siempre te tiran eso, ¿no? Sí, claro. Y siempre tiran eso la gente. Eres de izquierda o fomentas la democratización de los medios. Y no tengo problema en decir, o sea, no soy comunista y no soy socialista. Normalmente la manera como presento es, o sea, primero defiendo la democracia, o sea, primero soy democrático porque creo en la oscilación de poder. No soy anarquista. Me gustaría, pero no creo que estemos listos. O sea, a lo mejor dentro de 100 años podamos hacer una sociedad anárquica. Estaría increíble. En teoría suena muy bien. Y definitivamente no soy autoritario. O sea, para mí el sueño de una persona puede ser el infierno de muchos. Entonces la idea de autoritarismo para mí no funciona porque el ser humano también es demasiado diverso en su forma de ser. Entonces, primero que nada, soy democrático porque creo realmente que mientras opinemos y platiquemos, las cosas pueden seguir mejorando mientras lo hagamos de buena fe. Segundo, ¿por qué creo lo que creo? Es algo que se llama materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico lo que quiere decir de una manera más simple es las circunstancias crean al hombre que al mismo tiempo crea sus circunstancias. Pero entonces las circunstancias vienen primero. Entonces, donde tú naces y la manera en cómo te relacionas con el mundo le da forma a tus ideas. Y esas ideas después le dan forma a tu futuro. Entonces, primero lo importante son las condiciones materiales de las personas. Pero lo raro es que el materialismo dialéctico era la filosofía de Karl Marx, que fue el fundador o el papá intelectual del comunismo. No soy comunista per se porque yo soy en contra, o más bien, no creo en esta idea romántica de las revoluciones, principalmente en esta era digital. O sea, creo que en su momento hicieron lo que tuvieron que hacer, pero no creo en las revoluciones hoy. Y no soy socialista porque obviamente el proyecto socialista está demostrado como un fracaso sistemático, sobre todo en América Latina. Y la ideología socialista se ha monopolizado por el pensamiento socialdemócrata, que tiende a ser muy neoliberal. Y sé que fue una ensalada de frutas para mucha gente que no entiende de lo que estoy hablando, pero es para que no hagan hombres de paja de mi pensamiento. Y por último, soy de izquierda. Soy de izquierda, ¿por qué? Porque creo más en el valor colectivo que en el valor individual. Yo no creo que el hombre se pueda hacer a sí mismo. O sea, y toda la literatura que he leído lo desvalida. El lenguaje no es individual. La formación del yo no es individual. La necesidad humana de empatía no es individual. O sea, realmente no existe tal cosa como una teoría individual. Y por último, yo no creo en el hombre racional. O sea, yo no creo que el hombre sabe lo que quiere. El hombre se hace pajas mentales de lo que cree que quiere y va tropezando y va descubriendo en el camino, pero el hombre no sabe lo que quiere. Ok, dicho eso, probablemente van a decir, ah, no importa, zurdo. O sea, para el reduccionista que escuchó toda esta explicación y aún así me quiere tachar de zurdo, esta explicación es para ti, imbécil. Para esa persona específicamente que escuchó, dijo todo lo que dijo, pero es un zurdo, es un izquierdo, lo que tú quieras. Ok, me dicen, ay, pero qué fácil criticar el capitalismo teniendo un celular, ¿no? O viviendo en privilegio. O tenis chidos o teniendo... Teniendo lo que sea, ¿no? Vamos a agarrar específicamente el tema del celular porque es el que más les gusta. Primero que nada, lo que distingue al capitalismo es el libre mercado. Ok, el libre mercado, la antítesis del libre mercado es una economía centralmente planeada. El libre mercado es la demanda y la oferta deciden a dónde van los fondos y dónde hay innovación y dónde hay inversión. La planeación central económica es hay un comité, estatal, público, que determina dónde usar el dinero público para buscar tecnología. El celular es más resultado de la economía planeada que del capitalismo. O sea, hay más cosas de tecnologías que son origen de la ciencia y del Estado que dijo, ten dos millones de dólares de beneficios para que investigues sobre touchscreen. Las telecomunicaciones o lo que quieras. Entonces, a grandes rasgos, por lo menos el resultado tecnológico del celular tiene más que ver con la ciencia, con la economía planeada y después con el capitalismo. ¿Qué tiene el celular que sí es puramente capitalista? Dos cosas. La obsolencia programada, o sea, el hecho de que se echa a perder a cada dos años sin necesidad. O sea, qué raro que el refri de tu abuelita de los de los 70 nunca se ha echado a perder. La lavadora que tiene años y años. Y un refri nuevo se echa a perder raramente justo el día después que se vence la garantía y vean las coincidencias que son muy extrañas. Y si no me creen, vayan a investigar. Obsolencia programada. Este concepto es hermoso. ¿Es el video que te mandé? Sí, güey. Y este concepto es el corazón del capitalismo, lo que más me encanta. Entonces, ¿qué sí es capitalista el iPhone? El hecho de que se echa a perder rápido y la mano de obra infantil y la explotación de los bienes naturales. Entonces, yo les voltearía la hipocresía y les diría, oye, ¿tú eres a favor del trabajo infantil de infantil esclavo? No, no, claro que no. ¿Por qué tienes iPhone? Es un hecho que hay niños involucrados en el proceso de creación de un iPhone. Si no eres a favor de eso, ¿por qué tienes un iPhone? No deberías de tenerlo. O sea, el mismo adómen, adómen hipócrita de que supuestamente estás consumiendo algo que va en contra de tus valores, pues lo haces tú. O sea, si eres a favor de la mano de obra infantil esclava y de la explotación y de la gente que se muera en las minas de cobalto de Congo, ah, bueno, perfecto, entonces eres congruente con tus posturas. Pero aún así, el resultado del iPhone tiene tanto que ver con la economía planeada como con el libre mercado. Entonces, la verdad, o sea, es un adómen tan tonto, o sea, tan simplista, que más bien lo que refleja es ¿qué significa? Adómen es apelar al individuo y no a las ideas que defiende. Es como que podrías hablar contra el materialismo dialéctico, pero no de Diego hablando del materialismo dialéctico. Eso es un adómen. Es hablar de que es fácil tú hablar de defender a los pobres siendo rico. Como que, güey, pues es que si no los defiendo yo, ¿quién los va a defender? Entonces, es más bien para mí toda esa crítica de la hipocresía y demás es como un no discurso. ¿Sabes? Es como que no quieren hablar, no saben de qué hablar, no tienen argumentos serios, entonces lo único que hacen es reducción. O sea, es reducción, reducción, reducción. Más bien lo que refleja para mí, o sea, yo por eso no contesto y normalmente es la gente que bloqueo, porque sé que no hay nada ahí. O sea, es como platicar con un coco, güey. O sea, me tardaría tanto tiempo en llevarte de tener ese coco lleno de diarrea hasta poder tener una discusión racional que la verdad es que prefiero de que no, o sea, bloquearlo. o sea, anything.